Te quiero preguntar por la nueva obra que vas a hacer con Adrián Suárez. Sí, no sé hasta dónde se puede hablar. ¿Habló Adrián? Adrián confirmó, a vos te confirmó. No dio por menores. No, no puedo avanzar mucho, lo que sí, feliz de volver al teatro, es un lugar que me encanta, la gente que me ha visto, la gente que sabe también mi vínculo de hace muchos años con el teatro, sabe mi necesidad de subirme a las tablas, de poder reencontrarme con el público todos los fines de semana, es una obra maravillosa para disfrutar, para divertir. ¿Cuánto que no te subís arriba en el zuner? El año pasado, no, con el método Gronholm. Dicen que el teatro salva, ¿en tu caso te salvó anímicamente? Absolutamente, muchas veces, ya salva, sana, educa, nos reúne, genera catarsis, movimiento en las personas, para mí es fundamental y también sentirse muy orgullosos los argentinos porque tenemos un teatro, tenemos, no digo como porque vivo acá hace mucho tiempo, un teatro vivo, pujante, no solo el teatro comercial, el teatro alternativo, independiente, así que aguante. ¿Estuviste en Punta del Este descansando? No, estuve en Chile con mis hijos casi dos semanas y a Punta fui a trabajar dos días, poquito. ¿Te sacaron algunas fotos en la playa? ¿Cómo tomaste eso? No, me sacaron fotitos andando a caballo, fíjate. Ah, no, pensé que jugando con Rufina. Ah, también, tenés razón. ¿Y cómo lo tomaste? Estudioso. Sí, más o menos. ¿Cómo me lo tomo? Me lo tomo nada, con la mejor de las ondas, que ya no pasa nada. Hay gente que a veces está con su teléfono y es imposible controlar eso, pero es parte de la vida. Parás en todos lados. Así parece. ¿Amor? ¿Aquí te pones malo, viste? ¿Amor? No, 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 no. Hacen un poquito así. Te quiero preguntar si llegó el amor a tu vida. ¿Llegó el amor a tu vida? No, no llega. ¿Todavía no? No quiere llegar. Va. Pero, ¿sabés cuántas me mediarían, no? Bueno. Bien rafas. Pero, yo te digo, pero de verdad, porque... ¿Vos querés llegar? Pero las chicas que dicen, ¿lo ven y le escapan? No, ¿qué no? No, se le tiran encima. ¿Vos decís? Se le tiran encima. Yo creo que Benjamín está con alguien, o debe estar con muchas, y no lo cuenta. Por una cuestión de que todavía no se engañó. Bueno, él lo que habla es que no le llegó el amor. No le llegó el amor real, pero bueno. No es lo mismo. No es lo mismo. Que decir, no estoy haciendo los deberes. Se divierte. Yo creo que él está haciendo un gran trabajo sobre su persona. Yo también. Y me parece que en ese trabajo que hizo, y tiene que ver con el fallido de los martes... ¿Este por qué es lindo dicen eso? De Nito Artaza no dicen que está haciendo un gran trabajo sobre su persona. No, pero son distintas las historias. No, pero... Ah, pará. A diferencia de ver. Ahora, ahora no. Benjamín lo que hace un tiempo a esta parte está solo. Costumbre de desacreditar a este pibe. Oh. A ver. Pará. ¿Qué decís, Tauro? De un tiempo a esta parte está solo. Desde la última chica. Él y Zurichini. Él y... Exacto. No le conocimos otra. Yo creo que está haciendo un trabajo. Artaza... El trabajo que hace mientras está con otras. Claro, es distinto. Es que me parece que está aprendiendo. Desde que tuvo el fallido. Pero también uno cuando se quema con leche, cuando una vaca llora, a mí no le pasa eso. No, y yo no... En el sentido que, digo, está tomando distancia y va con prudencia. Sí, yo creo que sí y creo que desde ese fallido que tuvo en los Martín Fierro, esta es una hipótesis muy personal y no quiero faltar el respeto a nadie con esto, yo creo que él con el tiempo se dio cuenta que había perdido un gran amor. Y estoy hablando de Pampita. De alguien que ya no puede recuperar. No digo que él tenga intenciones, por eso lo digo con respeto. No creo que él quiera conquistarla. ¿Se entiende lo que quiero decir? Y que se equivocó. Que con el tiempo él se dio cuenta... Necesito hacerte el amor. ...que perdió un gran amor. Y que me parece que eso también se tiene que sanar y trabajar para estar disponible, para conocer a una nueva persona que lo va a hacer feliz seguramente, como él se merece, porque es un buen tipo.